Buena cantidad de niñas llegaron a las visorías que se realizaron en el polideportivo en las diversas categorías que fueron solicitadas. Cada una de ellas demostró sus talentos para buscar quedarse dentro de los planes de las diversas selecciones que tiene nuestro cantón. Jancet Fonseca fue una de ellas y desde muy temprano llegó para ganarse un campo. Me parece muy bonito ver, digamos, como ya una más grande y ver a las chiquitas así, pulseándola y todo, es muy bonito y a las grandes que le ponen. Bueno, me parece muy bien porque así hacen una selección y vamos bien preparados, ¿verdad? Y me parece muy bonito porque además uno conoce más gente y así es, más bonito, sí. Para los padres de familia que llegaron a acompañar a estas pequeñas, este tipo de actividades son importantes para motivar a los jóvenes a realizar deporte y comenzar a que se comprometan con el cantón. Para nosotros como padres de familia es sumamente importante que haya un apoyo así para nuestros hijos. En el caso de nosotros que tenemos niñas, normalmente el fútbol en la parte femenina no se le ha dado tanto auge y ahora está haciendo como un nuevo renacer. Y este nuevo proyecto que inicia hoy con una meta a futuro, con un plan piloto ahí, esperamos de que se cumplan los objetivos. Siempre es importante dar el apoyo y qué mejor que el Comité Cantonal está aportando las instalaciones, el cuerpo técnico, los muchachos acá que colaboran. Estas visorías siempre son semilleros para las nuevas figuras del fútbol femenino de nuestro cantón.